Bienvenida Daniela, damos inicio con nuestras noticias. El cadáver de un nicaragüense de 33 años de edad fue encontrado amordazado y envuelto en una bolsa plástica en una calle de la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Las autoridades creen que este caso podría tratarse de un asalto. Los detalles con María Esther Ordóñez. El organismo de investigación judicial informó que ya identificó al hombre que se encontraba en la orilla de una calle en San Ramón de la Unión, en Cartago, Costa Rica. Se trata de Edi Francisco Salablanca Rodríguez, de 33 años de edad y de nacionalidad nicaragüense. Según la información brindada, al parecer la víctima era chofer de una plataforma de transporte. Su cuerpo tenía varias heridas en el pecho y estaba envuelto en una bolsa plástica. Los choferes de plataformas de transporte, por encontrarse en un limbo legal actualmente, son predilectos por los criminales para robo de vehículos, asaltos y hurtos. Por lo cual es muy recomendable que este gremio aplique medidas de seguridad sí o sí. Deben utilizar el dashcam que graben interno o externamente, ojalá con transmisión remota. Deben usar calcomanías dentro de los vehículos que indiquen que tiene GPS, que tiene medidas de seguridad. Que al final buscan disuadir al criminal de escogerlos a ellos. Las autoridades creen que este caso se trató de un asalto, porque el vehículo que se cree conducía a la víctima fue encontrado por la zona del cedro. El OIJ trasladó el cuerpo del Congnacional a la morgue judicial para la respectiva autopsia. Y el carro fue llevado al laboratorio de ciencias forenses. De acuerdo a la información brindada por medios locales, el cuerpo estaba amordazado. Los investigadores buscan dar con el paradero de los responsables del crimen. María Esther Ordóñez, Acción 10.